Continuando con la planificación establecida, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, con su maquinaria institucional, continúa realizando trabajos en el casco urbano y en la periferia, tanto en la limpieza de alcantarillas, mejoramiento de vías y en otros frentes. Durante el mes anterior, todo el equipo caminero municipal estuvo trabajando en las parroquias Zaracay, Piedras y La Bocana y en acción conjunta con la Prefectura Provincial y las juntas parroquiales, se realizó el mejoramiento de las vías Naranjos, San José, Fátima, Las Orquídeas, Las Palmas, La Bocana, La Primavera. También en el sitio Conchicola, la municipalidad está arreglando el terreno y desalojando escombros para la construcción de 35 casas, en este caso en convenio con un comité pro vivienda del sector, beneficiado con los bonos del Midubi. En el centro de la ciudad están operando una motoniveladora, un rodillo, una cargadora frontal, una retroexcavadora y cinco volquetes bajo la dirección del personal de obras públicas municipales que viene trabajando desde el martes anterior y seguirán durante todo este mes en el mejoramiento y resanteo de vías, limpieza de escombros, arreglo de alcantarillas, se incluyen los sectores periféricos que también fueron afectados en la pasada y presente estación invernal. En estos momentos, la maquinaria municipal está trabajando en la nivelación de la calle Sucre y continuará por la segunda Figueroa, todo con el propósito de mejorar el ornato de la ciudad, pues estos trabajos se suman a la señalización, a la semaforización y otras obras que ya han sido difundidas por los distintos medios de comunicación. Se resaltó que a más de los equipos municipales hay maquinaria contratada con particulares, todo con el propósito de responder a pedidos urgentes de las distintas comunidades. El alcalde de Piñas también expresó su preocupación porque existiendo la disposición del señor presidente de la república, economista Rafael Correa Delgado y de la ministra del ramo, arquitecta María de Los Ángeles Duartes, los subalternos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas están demorando en resolver los problemas urgentes en la avenida Ángel Salvador Ochoa y lo relacionado al hundimiento de la calzada de la carretera principal de ingreso a la ciudad, pero confío que eso se resolverá por así convenir a los intereses colectivos.